El Ondarribía Irún, después de entrenar las dos primeras semanas en el polideportivo Artaleco de Irún, sigue con sus dobles sesiones ahora en Ondarcha Quiroldeguía de Ondarribía. A estos entrenamientos ya se ha incorporado Katia Van Vendan, por lo que el equipo se va completando y ya son ocho las jugadoras del primer equipo. El equipo se completará definitivamente la semana que viene con la llegada de la americana Natasha Lassie. Los partidos de pretemporada ya están concertados y el primero será el próximo sábado día 18 en Burgos ante Arrán de Hopisa, equipo de la Liga Femenina 2 que la temporada pasada jugó en la fase de ascenso a la Liga Femenina. La siguiente semana se jugarán dos partidos contra las navarras del Ovenasa, equipo recién ascendido a la máxima categoría. El primer partido se jugará el miércoles en Pamplona y el domingo día 26 se disputará en Ondarcha a las 12 y media.